Este día frío y en el Walmart de Toreo Venimos a hacer la presentación de la nueva línea de juguetes de esta gran marca que es Bob el Constructor Yo soy Oliver Hidalgo, llevo la marca de Bob Y pues bueno, para hacer esta gran presentación lo vamos a dejar con también un gran presentador que es Luis Matías, muchas gracias Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muchísimas gracias por haber venido Gracias Oliver Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de que nuestros amigos de Mattel me hayan invitado a este lanzamiento de productos de la línea Fisher-Price y quiero contarles Ustedes ya conocen a Bob el Constructor lo hemos visto en muchos lugares por fin ha llegado a México por fin está con nosotros y trae todo un portafolio de productos increíbles para los más pequeñitos de la casa que yo estoy seguro de que se van a sentir van a amar estos productos Me voy a pasar de este lado para poder irles mostrando un poquito de qué tantas cosas tenemos aquí en la línea de productos de Bob el Constructor y tenemos tres categorías tenemos una caja de herramientas tenemos artículos de construcción y además tenemos figuras de acción de Bob el Constructor miren, por aquí estamos de este lado tenemos varias figuras de Bob el Constructor que ya vienen, ya están haciendo actividades tenemos también la caja de herramientas que además la caja de herramientas es compatible con Megablogs con los blogs de Megablogs así que si los pequeñitos ya estaban haciendo su colección de Megablogs con estos pueden crecerlos súper divertido porque justo toda la cajita de herramientas al rato van a poder pasar de este lado acá atrás para que jueguen ustedes también acerquen a los pequeñitos esta caja de herramientas tiene incluso una pistola de clavos tiene un taladro, está por aquí y la caja, perdón, el taladro ¿está encendido? sí, está encendido miren, también puede hacer movimientos está súper bonito todas las aventuras de Bob el Constructor tienen una gran filosofía que es el trabajo en equipo y la determinación cualquier cosa Bob el Constructor sabe que la puede hacer contando con sus amigos contando con este trabajo unido y que lo que sea que quieran hacer todo lo que realicen todo lo que tengan deseos de hacer lo pueden lograr si se atreven y si no se quedan con las ganas estas aventuras de Bob el Constructor las pueden ustedes seguir en la serie de Canal 5 y también en el canal exclusivo que está en YouTube además de todo esto además de todas las actividades que hay hoy acá y tenemos también el juguete de Scoop ubican a Scoop que es nuestra excavadora que tiene un control remoto con el que las piezas se pueden mover ¡ah! miren quien tenemos aquí señor un fuerte aplauso por favor para Bob el Constructor que trae, adivinen a quien trae a su amiguito Scoop en las manos y justo con estas muchísimas gracias Bob ven acá, ven, pásate de este lado ven acá es más, mira vete tú, tú, súbete aquí aquí ponte buenísimo estás más grandote que yo Bob ¿por qué? ¿qué pasa contigo? mira ¿cuánto mides? miren este es el control remoto más bien este es el aparato el Scoop y el control remoto lo tenemos de este lado pueden ustedes jugar del otro lado ¡ah! muchísimas gracias con este se pueden mover las piezas y los pequeñitos pueden empezar a excavar y al excavar pues empezar a crear infinidad de cosas luego les estaba contando también acerca de la arena la arena que traen los vehículos no se pega no es tóxica por supuesto no se pega no se seca y pueden los pequeñitos pueden jugar muchísimo con ella haciendo infinidad de figuras muchas gracias tenemos arena tenemos arena por aquí ¿quién me ayuda? ¿me vas a taparla? por favor gracias esta arena con unas gotitas de agua también no se queda pegada en las manos está súper bonita para poder ¿quién me ayuda con la otra? tú ¡ah! ¡eh! ¡acá! 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 ¡yocus pocus! ayúdenme a destaparla están los amigos de la prensa están recibiendo un kit el kit trae una figurita de acción de Bob el Consultor como esta además de que también trae arenita si quieres destápala bien vamos a jugar con ella está increíble y con esta pueden hacer figuras pueden hacer miren por aquí tenemos ya cuidado por aquí tenemos algunos tamos tenemos tapas de 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 para el camino ¿cómo se llaman estos? de drenaje tapas de drenaje ¿cómo? coladeras coladeras exacto tenemos bloques de como si estuviéramos de verdad dentro de la construcción y bueno tenemos también además de todo esto a una gran invitada les quiero presentar ella es Silvia Silvia Álvarez Palacios y ella es una artista urbana ven acá Silvia pero por favor vamos a subirnos de este lado Silvia es una artista urbana que hizo un pues una pintura en tercera dimensión de la cual nos va a contar Silvia de qué se trata ¿vale? hola ¿qué tal? buenos días pues la pintura está hecha de acrílico y pastel es una pintura 3D realizamos diferentes bocetos cuando ustedes la miren al final al fondo se ve una de 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 ¿qué más les puedo platicar? estábamos dos días y medio en realizarla ahorita todavía hice unos pocos detalles ¿qué más les puedo platicar? la intención es bueno la técnica es que esa perspectiva tú te pones en cierto punto de la pintura y parece que te vas a caer hay profundidad en ella ¿y cómo aprendiste a hacer esta técnica de profundidad? porque ya la veía ustedes la van a poder observar dentro de un momento está aquí atrasito y de verdad hay muchos videos en youtube donde justo tienes que ir como pasando encima de las cosas y sientes que te vas a caer ¿cómo se hace eso? bueno como te digo esa perspectiva dibujo técnico medir exactamente hice muchísimos bocetos practiqué bastante para que diera ese efecto de profundidad ¿qué le recomiendas a nuestros amiguitos? que justo tú eres una gran artista estás aprendiendo más bien aprendiste ¿desde qué? ¿desde que eras pequeñita? ¿desde cuándo? desde niña pero pues siempre se está aprendiendo ¿qué le recomiendas a nuestros peques cuando tengan algo o un sueño o algo que quieran hacer en la vida? perseguir ir por él hacer lo que sea para tenerlo determinación determinación nada más vale un aplauso por favor a Silvia ella va a estar de este lado con nosotros también y ahorita nos va a presentar nos va a presentar su pintura en tercera dimensión y bueno nuestros amigos de Matel quieren que tengamos todos los que más bien que los pequeñitos tengan esta experiencia que estamos por vivir aquí que va a empezar dentro de unos segunditos de las actividades la pintura una réplica de la pintura en 3D los juegos todos los materiales quieren que también estén en toda la ciudad así que va esta misma exhibición va a estar durante cinco fines de semana en diferentes puntos de la ciudad la próxima semana empezamos en Walmart Tepeyac hoy vamos a estar aquí con Pedito todo el día después vamos a estar en Walmart Tepeyac una semana después eso es el 27 de noviembre después el 3 de diciembre vamos a estar en Walmart Miramontes después los pequeñitos pueden ir a Walmart Plaza Oriente y al último el 17 de diciembre vamos a estar en Walmart Tláhuac y en Walmart Tláhuac es donde se da por terminar la exhibición pero yo creo que todos los pequeñitos por favor les invito a que a que extiendan este mundo maravilloso de móvil constructor y lleven a los pequeñitos a visitar la exhibición para conocer toda la línea de juguetes de Fisher Price yo estoy muy agradecido con ustedes por habernos acompañado este día con Mattel por supuesto y tenemos un hashtag que ustedes pueden seguir que se llama es hashtag construye con vos así que es hashtag construye con vos donde van a estar presentándose las fechas vamos a estar subiendo fotos de acá de nuestro amigo esto es muy grande este y bueno toda la información más información acerca de las actividades de los productos todo lo que necesiten saber va a estar ahí en ese hashtag construye con vos muchísimas gracias a todos por favor vamos a seguir construyendo sueños un aplauso para todos ustedes gracias por haberme venido y les invito a que se tomen fotos porque aquí al lado hay una así como de él como de este como de este abuelo hay un pequeño bobel constructor también de arena y pueden jugar con la ah mira te quedaste con arena yo te la dejo les invito les invito a que jueguen con arena pasenla si quieren para que sientan como de verdad no se pega está increíble se pueden hacer figuritas pueden ustedes y los pequeñitos que nos han acompañado hoy pueden pasar del otro lado a tomarse fotos ya sea con este bob o con el bob que tenemos también de arena y a jugar y además a ver la pintura de Silvia que está en tercera dimensión vale muchísimas gracias gracias a todos gracias pasen por favor bienvenidos vamos vamos seguimos a vos vamos con vos a ver No te vayas. Pueden jugar con la arena, pueden hacer construcciones, probar todos los juguetitos y además de este lado atrás está la pintura de Silvia por si la quieren visitar y tomarse fotos con la pintura 3D. Pueden jugar con la pintura de Silvia por si la quieren visitar y tomarse fotos con la pintura 3D. Pueden jugar con la pintura de Silvia por si la quieren visitar y tomarse fotos con la pintura 3D. Pueden jugar con la pintura de Silvia por si la quieren visitar y tomarse fotos con la pintura 3D. Pueden jugar con la pintura de Silvia por si la quieren visitar y tomarse fotos con la pintura 3D. Pueden jugar con la pintura 3D.